¿Conoces Skins Monkey? Entra, compra el skin que quieras o cambia tus skins por otros que más te gusten. Podéis ingresar con skins o con estos métodos de pago. Usando el código Flipping o el link de la descripción, tenéis 5% de depósito extra que se suma al 30% que te da la web y 5 dólares gratis. ¡Thank you Skins Monkey! ¡Thank you! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar y vamos a ver la final de CSGO del campeonato de España de CSGO que probablemente más me haya marcado. Es la famosa final del Don Antonio. El barrio. Ahí estamos, el barrio. ¿Qué tiempos? ¿Alguno de vosotros, de los que están viendo este vídeo, habréis visto esta época también, ¿no? Quiero decir, todavía quedan de los más fieles por aquí, por el canal, ¿no? ¡Qué buena, Zorrea! Se acabó esta ronda. Muy complicado ahora que flipen por aquí. Hostia, esto empieza... Esto empieza duro, ¿eh? Empezaba duro, ¿eh? Buena ronda de pistolas. Mapazo caché, ¿eh? Mapazo caché. Mi mapa favorito yo creo que es caché. O por lo menos, de mis mapas favoritos. Forzamos, ¿eh? Forzamos. Ojo, las CZs míticas. Las CZs. Yo tenía un equipazo. Tenía un equipazo. Y lo machacamos mucho, ¿eh? Y este fue nuestro año. Este fue nuestro año. Es que las CZs estaban bastante rotas. Le llevaban flipping a esa posición porque me subía mucho a la caja del fondo. Tiraba el humo y me subía a la caja mucho. Y por eso le llamaban flipping a la posición. ¡Ay! Lo ha visto, ahí lo ha visto, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, puerta! Es que Deaz, aquí Deaz, ya destacaba a Deaz aquí, ¿eh? ¡Casquito, eh! ¡Ahí va! La balita de la IMP. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Uno contra uno. Dezerte esperando. Está perfectamente plantada. Lo sabe flipping. Vamos a ver qué se inventa el jugador de existence. Dezerte que no se lo vuelve. ¡Guay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, ha ido mal, ¿no? La antideco no fue mal. No fue mal. Cuando se jugaba 16 rondas, ¿eh? Empezamos 3-0 abajo. En el barrio. En caché. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué no volverá a caché? ¿Eh? Con lo mapazo que es. ¿Por qué no volverá a caché? Pelk jugó muy bien esta final. Bueno, todos jugaron bien. Pero Pelk jugó especialmente bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! Bien, bien, bien. Bien, chucamos puños. Bien. ¡Bien! 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 Los casters eran Canicat, Muito y Xfera, ¿eh? El problema es que se te ve la mano cuando estás tirando esas graneras. El problema es que se te ve la mano cuando estás tirando esas graneras. Bueno, buen trío de casters, ¿eh? Vasily que está buscando a ver el pick. Necesita Infinity que Vasily abra alguna bomba. Necesita que consigan esa... Se lo piensan. En el medio, Astor, que tiene jugadores cerquita, va asomar finalmente a... ¡Ay, chin Astor, que te pillan! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estoy ganando espaldas. ¡Tras, tras! Por detrás. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Ahora estoy más joven. Ahora estoy más joven, hombre. ¿No? Ahí estaba más quemado. Es que te consume. La competición te consume, ¿eh? El estrés. A Eroz, que es el coach de Koi. De Valorant. Uno de los coach de Koi a día de hoy. A Eroz. ¡Ahí estoy! No me digáis que no estoy más joven ahora. Estaba reventado. Estaba reventado. No me daba ni el sol. ¡Qué mapazo caché! ¡Qué mapazo caché! Ahí vienen. Ahí vienen para B. Sí, el molo, el molo. Anda que no ha cambiado el juego desde entonces, ¿eh? Ha cambiado mucho, ¿eh? Buena posición ahora defensiva de Ares, que va a aguantar un ratito más. Ahora, el que sigue echando esas granadas. Cuidadito porque no ve nada. Bien ahí. Hostia, el Deaz. Hostia, el Deaz. Ya me la ha pegado el Deaz. Muy fresco el Deaz, ¿eh? Tener en cuenta que el Deaz tiene mucho talento. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Uno de los jugadores que llegó a un mayor con un equipo español, con Movistar. A posteriori. Esto fue después de esto, claro. Esto es en 2016. Pero bueno, él ya destacaba en 2016, ¿eh? Dos para dos, ¿eh? Tienen que plantar y rezar. Qué poco me gustaban a mí los post-plants dentro de la bomba de B, ¿eh? Es que no tienes dónde cubrirte. No tienes dónde cubrirte. Qué buena, torpe. Qué buena, D. Pero nos ganaron. Hay que animar, hay que animar. Está bien, está bien. Mira cómo disparan al techo para que no se escuchen los pasos. ¿Habéis visto el detalle? Se hacía eso de disparar al techo para no escuchar los pasos. En Pelg, por atrás. Aquí ya pillé la WP, ¿eh? Me gustaba mucho jugar con... Ah, pues me la han quitado. Me la han quitado. Me gustaba jugar con la WP en B bastante. Y dejar... Jugar solo con la WP en B en caché me gustaba. Aquí era el segundo WP del equipo y la usaba bastante. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Menos mal. Menos mal, menos mal porque... Sacamos la WP Y este movimiento me gustaba hacerlo mucho Por el humo No me castigaron Y aquí lo van a lamentar Lo van a lamentar Qué tiempos A ver, en 2016 Llevaba dos años jugando al CSGO Dos años Pero este año fue un año bonito El proyecto de los niños de Lime Fue un proyecto bonito también Que cogí yo a chavales Y demás jovencitos Que no tenían muchísima experiencia tampoco Esta es Lo que pasa es que luego modificamos un poco Equipo con Pel, con Aeroth también Tres contra dos Que se convierte en un tres contra uno Qué tensión Tres contra uno, eh Cae uno Me tira una flash La esquivo Ojo que voy Deaz, ojo que voy Deaz Muchos habréis visto esta ronda En las intros y demás Bueno, ya no la tengo en la intro El don Antonio, creo La mejor jugada que hemos visto Con diferencia Creo que ya no la tengo Madre mía Atentos, atentos, atentos Cuidado con el tilt Que puede ser real El equipo de Infinity Pues ya veis Con poquillo dinero Flip y nada que no acierta Aquí ahora vienen a por mí Enfadaos, eh ¡Ay! Se defiende No consigue cargarse a este Pero saca la P250 Está limpiando Ahí va Daban buenas tortas, eh A ver, a ver La replay Ahí voy Estaba tocado también Una ronda complicada, eh Hay que intentarlo, eh Y aquí Y Tuve suerte Tuve suerte Pero bueno Que te salga una jugada así Y en una final Es una sensación Es una sensación única también ¿Sabéis? Y más con la presión Que teníamos en aquella época Con las ganas de ganar Que tenía también Y sufrimos Ese año sufrimos bastante Con los niños de Lyme Y sobre todo teníamos Una afición Que se lo merecía todo también Y Y tocaba Tocaba una victoria, eh Mira el Chinastor Con el AWP El bicho Ahí lo tenéis también Se mueren con la granada Torpe acaba matando a Pel Se acerca de Astor Ha rebotado Si no, estaban a 4 y a 5 Lo ve Espera Ahí ese repic Ese repic Muy bueno La verdad que Astor Astor No lo fiché como primera WP No lo fiché como primera WP Pero al final Acabó siendo el primer AWP Del equipo, eh Pues se nos Esta se nos escapa, eh Aquí dirigía yo también Era el IGL del equipo Bueno, hacía las tácticas Lo hacía todo Era un Ay, ay, ay Aquí Sí ¿Cómo? ¿Cómo que Karla Spurgemon? ¿Por qué ha dicho? ¿Por qué ha dicho Karla Spurgemon? Esa posición con el AWP me encantaba Esta posición Que pillaba el cruce de la izquierda Y el cruce de fondo Me encantaba A ver Caché Me gustaba mucho jugarlo Caché Y tenía aquí la libertad De hacer lo que yo quisiera Si quería jugar con AWP Jugaba con AWP Si quería jugar con M4 Con M4 La verdad Bien ahí No tienen dinero para la última No tienen dinero Bien ahí Y está ahí a Erof Ay, ay, ay Que se va para atrás Ahí estoy cerrando Bien, chocamos Chocamos manos Chocamos manos Uy, 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 uy Uy, uy Uy, uy, uy Bien Vamos Le salía todo a Pelk Le salía todo Mira, mira, mira Todo, todo Otro Y Ay, ay, ay Hacemos el refrag Claro, como los ha matado ahí Volvemos corriendo Hacemos el refrag La verdad es que Pelk jugó muy bien Era muy bueno Pelk en LAN Lo siento Lo siento, Deaz Lo siento Pero tenía que aparecer la mano de Line también, eh Uy Que estoy ahí, que estoy ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay No ha tocado el suelo, eh No ha tocado el suelo Estábamos enchufadísimos Ya te lo digo Me molaba mucho pelear la zona de medio Mira a Pelk Una Mira a Pelk, mira a Pelk Dos Ay Tres Qué grande fue Ay, ay, ay Todo, todo, todo Se lo encuentra con el cuchillo Todo, eh 14-5, o sea Estaba saliendo todo rodado Esto fue al mejor de tres A ver, ganamos 2-1 Lo único que son tres horas de final Y no me puedo traer aquí tres horas de final Quería ver este partido Porque el caché me gusta Porque creo que jugamos bastante bien Para que me veáis también Jugar una final nacional de CSGO Y por Y porque, bueno, la ronda del Don Antonio Ha sido una ronda muy mítica La ronda de la UEP A ver, no recuerdo el resultado final No sé si quedamos 16-5 o cómo, eh No lo sé Ahí la ha visto Tiene la ventaja del pick No sabe que ya se han flaseado entre sí Va a asomar de nuevo Se la da P Qué peligro tenía Deaz, eh Aquí se usaba mucho la UMP también, eh Cuidado, Molo ¿Eso es un Molo? No sé de qué color es Ah, es un Molo Ahora calma He visto cómo digo Ahora calma Ahora calma A ver, veníamos muy convencidos Esta final Veníamos con mucha fe De que podíamos ganar Porque llegábamos bastante fuertes A final de año Llegábamos bastante fuertes, eh Esto creo que se jugó en diciembre Si no me equivoco Creo que esta es Las finales de diciembre De final de año Habéis visto cómo holdeamos mucho Porque sabemos que no tienen Las mejores armas Que tienen ellos la presión Que a lo mejor cometen algún error No, pero escúchame Que tendrán que cambiar Antes 30 chorradas Los de Counter Strike Los de Valve Antes de poner ahí una cúpula Tienen que cambiar Aquí ya Aquí ya se pedían cambios En 2016 Esquienes de cordones Mira Esquienes de cordones Cuando miras abajo No te ves los pies Pues ahora sí te ves los pies No, no Ahora te lo puedes ver Esto parece los Simpsons, eh Los Simpsons ya lo predijeron No ha sido mala entrada No ha sido mala entrada Aunque hemos hecho ahí el TK Lurkeando en medio Ahí me llevo a uno Me llevo a uno Me llevo a uno Lurkeando en medio Ay Dios Dos contra uno Ya me acuerdo de esta ronda ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que soltarlo todo Hay que soltarlo todo Hay que soltarlo todo Ahí Pelk Pelk No me voy sin ver el momento Tenemos que ver el momento Mira la gente que había Ahí están los fieles Ahí están los fieles Nos vamos a ir A ver Cómo levanta la copa Por favor Quiero verlo Esa foto Existen Ahí está Levántala Levántala Y se la veía a Astor Claro que sí Y ahí Ahí les dejo a ellos Porque ellos se la merecían Mucho también Protagonista en los niños de Lime Momentazo Y aquí les dije Aquí los cogí Y les dije Estaba muy orgulloso de ellos Que muy bien Que nos lo merecíamos Que se lo merecían Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y un corazón enorme Para todos vosotros Thank you Thank you por el apoyo Vaya run Vaya run Nos hemos pegado Vaya run Vaya run